Algunas de estas experiencias laborales nos las ha ofrecido Juan José Tara, este joven almeriense informático de 34 años que tras acabar sus estudios apostó por realizar un máster de investigación de Suecia que le abrió las puertas a las empresas de electrónica. Unos inicios que le llevaron a levantar su propia empresa y a crear un chip que se implanta en el cuerpo humano con una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia y que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Esos son que diseñamos tecnologías súper pequeñas que las metemos dentro del cuerpo para hacer diferentes funcionalidades. Y ahora mismo tenemos 4.000 personas en Suecia usándolo, tanto llevar el billete de tren en el implante dentro del cuerpo como tu tarjeta de contacto para pasar tu teléfono, incluso entrar a la oficina o incluso pagar en el futuro. Entonces son un poco las funcionalidades que estamos trabajando. Este chip, que tiene un coste de 100 euros, permite realizar diferentes gestiones, almacenar datos personales o transferirlos simplemente pasando la mano por un teléfono. Ahora mismo la mano derecha aquí lo tengo implantado, que es el diseñado, y bueno, es súper fácil, es como un piercing, no tiene inserción, y bueno, cualquier persona lo puede hacer. Es subcutáneo. Sí, la verdad es que el Renfe de Suecia ya lo tiene integrado con ellos, entonces tú ya puedes comprar el billete de tren y ya directamente lo tiene integrado. Cuando pasa el revisor, simplemente pasa el móvil y ya tiene el billete. ¿Y no tiene ningún tipo de efecto secundario? No, usamos implantes médicos. La tecnología de implantes médicos es lo que nosotros metemos nuestra electrónica. Un joven almeriense que vive entre Almería, Suecia, Bruselas e incluso China, y que asegura que a pesar de la importancia que tiene hoy el teléfono móvil, el futuro pasa porque el ser humano recupere su protagonismo. Adelante. Adelante. .